Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Aunque digas que se encuentre allá, yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Aunque digas que se encuentre allá, yo nunca temeré Tenemos esta junta porque yo les quería decir que Dios me ha llamado a Georgia a un ministerio nuevo y pues primeramente Dios va a hacer bendición allá en Georgia y pues yo nomás quería decir como ustedes ya conocen a nuestro pastor de líderes ¿Se lo conocen? Ok, hermano Roberto Blanco, quiero ver si se puede parar Ok, él es nuestro pastor de líderes y yo les iba a decir que nos iba a proponer si se puede quedar él de pastor como iglesia de la iglesia de la red y no sé, pues si quieren tomar una votación A todos los que están a favor de que se quede como pastor, deante la mano Gloria a Dios Los que no quieran, deante la mano, vamos a tomar Bueno, entonces se quedó como de acuerdo Nuestro hermano blanco, saca de pastor y pues sigan orando y pues espero que sea en gran bendición a usted Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!